Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, algunos de ustedes me han preguntado en algún comentario sobre cuál sería un criterio para determinar la gravedad de una situación psíquica, de una situación mental. Y me han pedido incluso que hablara de los trastornos borderline, que no son ni neuróticos ni psicóticos, que están ahí en medio. Yo hoy les quiero hablar de una cosa que puede servirnos y servirle a ustedes para pensar un poco sobre su situación mental. Y es, ¿cómo está en cada uno de ustedes su yo? ¿En qué situación está? Mire, el yo es una subestructura psíquica, es una parte de nuestra personalidad, que tiene la capacidad de analizar lo que ocurre dentro de nosotros, algo así como a través de una especie de reflexión, de introspección, podemos analizar nuestro estado interior, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros proyectos, en lo que atañe al aspecto interior. Pero luego todo eso tiene también una parte externa y el yo también puede analizar lo que hay fuera de nosotros, el mundo, cómo funciona la sociedad, las relaciones, el trabajo, la familia, los hijos, los amigos, los problemas políticos, los problemas políticos, económicos, sociales, religiosos, etc. Y el yo, un buen yo, debe tener la capacidad también de mirar hacia afuera y poder analizarlo hacia afuera y poner en relación lo interior y lo exterior. Ponerlo en relación, analizarlo, sacar conclusiones, digamos, que todo eso, a partir de todo eso, de todo ese análisis, entre toda esa capacidad de observación, de la realidad, de la realidad interna de la escena y de la comparación y de la relación entre los dos, pues sacar conclusiones para saber qué hacer en la vida y qué acciones decidir y qué decisiones tomar. Todo eso es lo que, las capacidades que tiene que tener un yo que funciona adecuadamente y que sea, digamos, instalado en nuestro interior adecuadamente. El yo no es el cerebro en su sentido físico-químico. El yo es mucho más que eso, porque como les he dicho, el yo es una subestructura que está formada por aspectos internos, pero también está formada por toda la realidad externa. O sea, hay una parte, una priori y hay una posteriori. Y las dos cosas juntas forman lo que llamamos el yo. Entonces, ustedes pueden pensar que su yo, si está bien interiorizado y bien, digamos, puesto en su lugar que le corresponde, bien instalado, como si fuéramos, imaginemos que somos una especie de máquina y el yo es el centro del motor, bueno, pues, se trataría de ver cómo está instalado eso en nosotros. Entonces, ustedes tienen que pensar cómo está su yo en cada uno de ustedes. Si cumple estas funciones que les estoy diciendo, o si es un yo que muchas veces no se entera de lo que pasa afuera, no tiene capacidad de mirarlo, de analizarlo, ni de compararlo, ni de relacionar una cosa con otra, porque ustedes se convierten en personas, por así decirlo, que tienen muy en cuenta la de fuera, pero no se enteran de lo que pasa adentro, o al revés, que tienen muy en cuenta lo que pasa adentro, pero no se enteran de lo que pasa afuera, que no tienen la capacidad de relación. El yo tiene muchas funciones. Tienen la capacidad de observación, la memoria es una capacidad del yo, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de elaboración, la capacidad de sacar conclusiones, de decidir y de llevar a cabo acciones. Todo eso son funciones del yo. Piensen ustedes, si ustedes tienen todo eso bien, o si no, o si está muy deteriorado su yo, si hay un deterioro aquí, o allá, o en esto, en lo otro, o de acá, o si hacen muy bien una cosa, pero mal esta, o si hacen bien estas dos cosas, pero mal estas otras dos, etc. Ahora, hay otra cosa, que es fundamental para saber cómo está el yo de cada uno de nosotros. Miren, el yo puede estar libre de conflictos, o puede estar asediado por los conflictos. En un vídeo, en otro vídeo que yo hice sobre el yo, ponía el ejemplo de una fortaleza asediada. El yo era esa fortaleza, y el yo puede estar asediado por un montón de enemigos que asedian, como estas películas medievales, donde había ejércitos que asediaban un castillo, y los del castillo se defendían frente a esos ejércitos, etc. Pues ese castillo sería el yo, y el yo puede estar, la gente que vive allí en ese castillo, puede estar tranquila, puede vivir bien, puede tener una vida apacible, etc. O puede estar rodeado, rodeado ese castillo de enemigos que intentan asaltarlo, que tiran flechas, que intentan asaltar las murallas, y los otros están allí defendiéndose, etc. Por tanto, es un yo angustiado, es un yo asaltado, es un yo invadido, es un yo que está ardiendo ahí en su funcionamiento. Por tanto, si el yo está invadido y asaltado por muchas cosas, generalmente, todo eso que asalta el yo, que lo invade, son vivencias, traumas, emociones, sentimientos, impulsos que tuvieron lugar fundamentalmente antes de la instalación, de la interiorización, de la puesta en escena, por así decirlo, del yo, y que debido a que había una tormenta constante, por ejemplo, imagínese un niño que los tres años primero de su vida son de una excitación enorme, porque en su casa siempre se está gritando, siempre se está agrediendo, hay una violencia verbal enorme, hay una especie de nerviosismo y ansiedad constante, ese yo, ese niño, estará angustiado, estará con una especie de angustia interior, tendrá una ansiedad que no le dejará vivir, el yo, en una situación así, rodeado de todos esos enemigos, no puede instalarse bien, está como siempre, como digo, asediado, y por tanto, todas esas capacidades, todas esas funciones del yo, no podrán realizarse bien, no podrán, será un niño probablemente muy tímido, muy inhibido, deprimido, con explosiones de violencia, muy excitado, demasiado nervioso, demasiado excitado, demasiado, es decir, como diría yo, como que no tiene la paz, la tranquilidad necesaria para poder hacer una reflexión bien hecha. Entonces, si ustedes quieren saber si su yo es un yo bueno, piensen en todo esto, si el yo está, como he dicho, invadido por toda esa, o ha estado invadido y está invadido, cuando se da esto, nuestra personalidad es bastante floja, es bastante, tiene bastantes pegas, tiene bastantes problemas, ¿por qué? porque no podemos hacernos con la vida, no podemos hacernos con nuestra vida, porque en nuestra vida tenemos que, tenemos que ver qué queremos hacer, tenemos que ver cómo hacerlo, tenemos que ver cuándo hacerlo, tenemos que ver cómo hacerlo, tenemos que ver muchas cosas, y todo eso se hace a través de nuestro yo, por tanto, estaremos siempre inhibidos, o dudando, o temiendo, o asaltados por temores, por, como sobresaltos, que unas veces seremos impulsivos, y otras veces nos quedaremos parados, etcétera, 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 y así muchas cuestiones, por tanto, podemos pensar, si nuestra personalidad está más enferma o más sana, teniendo en cuenta, cómo está instalado nuestro yo dentro de cada uno de nosotros, si nuestro yo está, como le digo, muy asediado, asaltado constantemente, por muy diversos, como así, rodeado y fustigado constantemente, nuestra personalidad, seguro que no funciona bien, seguro, ¿por qué? Porque las funciones de yo no se han podido instalar bien, y no se pueden ejercer bien, es como, imagínense ustedes, ¿qué le diría yo? Una persona que vaya conduciendo un coche, y dentro y allá, dentro del coche, va un grupo de personas que están distrañadas, vayéndolo, que le dicen cosas horrorosas, pues este señor estará nervioso, estará inquieto, estará temeroso, estará tal, estará cual, y puede tener fácilmente un accidente y estrellarse con el coche en cualquier momento, ¿por qué? Porque no va conducido tranquilo, porque no puede estar en lo que está, porque no puede ver lo que lo rodea, porque no puede ver bien el tráfico, porque no puede enterarse, por tanto, como le digo, esto, esta pregunta que alguno de ustedes me han hecho, pueden responderla a través del análisis de cómo está dentro de ustedes su yo, y podrán darse una respuesta, si la respuesta es una respuesta muy negativa, yo les pido a ustedes que deberían hacer algo, porque esto es fundamental para la vida, fundamental para la vida, no van a poder, no van a poder llevar una vida buena si su yo no funciona relativamente bien, por tanto, deberían hacer algo para subsanar esto, si su yo está bien instalado, está bien interiorizado, puede ejercer sus funciones correctamente, tiene la paz y la tranquilidad y la armonía necesaria, porque no hay enemigos a su alrededor y puede funcionar bien, pues entonces ustedes podrán ir por la vida de una forma más normal, más tranquila, podrán tener sus relaciones, podrán tener, estar bien relativamente bien en su trabajo, podrán llevarse bien con sus hijos, con su mujer, con sus amigos, o con etcétera, ¿eh? Esto, mire, le voy a poner un pequeño ejemplito, 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 que me pasó ayer, 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 ayer mismo, no me pasó a mí, yo estaba allí cuando pasó, fui a comer con unos amigos y llegamos a un sitio y ellos habían reservado una mesa, en principio éramos ellos dos y yo, porque mi compañera no pudo ir a este, ella estaba en otro lugar de España. Bien, llegamos al restaurante y nos sentamos, ellos habían reservado una mesa por teléfono, nos sentamos y yo estaba hablando con ellos, era yo el que estaba hablando y la señora, la mujer de mi amigo, bueno, pues escuchaba y hablábamos y tal y es también, aunque él no intervenía mucho. De pronto, llega un momento en que él, él, llama al camarero, por favor, puede venir y le dice, muy enfadado, oiga, ¿qué pasa que no nos sirve? Dice, mire, han servido a la mesa esa de ahí y a este también y nosotros no venimos antes y nos han servido. Yo no estaba muy pendiente de eso porque estaba hablando con ellos y no estaba muy pendiente, pero que esa es verdad lo que decía, era verdad que habían servido a la mesa que había en una parte y a la que había y nosotros estábamos en medio y no nos habían servido. Se va el camarero, se va el camarero, dice, sí, vamos a servir enseguida. Pasa un ratito y mi amigo de nuevo llama al camarero, esta vez más enfadado todavía y le dice, oiga, ¿qué pasa que no nos sirve? Han pasado ya unos minutos desde que le he dicho eso y no nos sirve. Nos vamos. Se levanta, y yo, no me pareció demasiado mal lo que estaba haciendo mi compañero, no me pareció demasiado mal. Hubiera estado mejor hecho, hubiera estado mejor hecho si él hubiera llamado al camarero y le dice, mire, han servido ustedes a esa mesa y a esta y nosotros estamos aquí sin servir y hemos llegado antes. Procurre usted servirnos lo antes posible. Creo que hubiera sido mucho más sensato esto. De todas formas, yo soy partidario de no dejarnos tomar el pelo por nadie porque es verdad que llevamos allí ya un rato grande y que habían servido la mesa de delante y la de atrás antes que nosotros y nosotros lo que habíamos pedido no era nada extraordinario, habíamos pedido un menú de la carta, un menú que normalmente ya lo suelen tener preparado, no habíamos pedido nada especial, pero ¿por qué actuó así mi compañero? Seguramente porque para él el hecho de que no nos sirvieran antes le enfadó mucho por dentro, lo hizo sentirse muy violento, muy agresivo, muy abandonado, muy maltratado, muy en segundo plano y esto hizo que se enfadara mucho y todo ese enfado saliera en forma de explosiva, explosiva. Eso era lo mejor desde mi punto de vista no. Lo mejor hubiera sido que ese yo hubiera podido elaborar una respuesta ante eso más sensata, firme, firme, pero no violenta, firme, pero no violenta. En este caso fue firme pero al mismo tiempo violenta. Podía haber sido firme, no violenta, firme, no violenta llamar al cambio y decir oiga, señor, mire, ha servido usted a esa mesa, ha servido a esta, nosotros le hemos llegado antes, porque eso era verdad. ¿Qué pasa aquí? Sílvanos rápido porque si no vamos a tener que marcharnos. Esto probablemente habría sido suficiente y en último término pues sí, uno puede marcharse si se da cuenta de que pues de que de que lo tienen en un allí abandonado y que sirven a la demás mesa y no le sirven. ¿Por qué? Pues no lo sé porque a nosotros no nos conocía ni a mi amigo tampoco y a los demás supongo que tampoco. Lo cual era así como una cosa aleatoria, ¿no? Bueno, yo estuve en cierto modo de acuerdo con mi amigo porque sí que era verdad que el camarero la verdad no estaba no estaba ni caso. Yo creo que se sentían desbordados y por tanto pasaban. Y cuando mi amigo se levantó y dijo nos vamos y yo no le dije vamos a quedar y le dije bueno, pues vámonos vámonos a otro sitio vamos a buscar otro sitio a lo mejor otro sitio nos atiende mejor y efectivamente nos fuimos a otro sitio donde nos sirvieron mucho más rápido. Bueno, este es un ejemplo que le pongo de un yo que se ve asediado el yo de mi amigo por el enfado que tiene porque se siente abandonado porque se siente no tenido en cuenta porque porque piensa que los otros son más importantes que él porque ese enfado que a él le salió fue por esto. Si hubiera sido un enfado más equilibrado habría actuado fundamentalmente la palabra y la firmeza y lo que actuó fue la firmeza pero violenta. Esta es la gran diferencia. para que ustedes vean un ejemplo que me he acordado ahora mismo de ayer mismo. Bueno, pues nada, gracias por su atención y bueno, nos seguimos viendo. y bueno,